Suma y resta de radicales. Vamos a ver. ¿Estás aquí Raquel? Sí. Bien, vamos a hacer raíz de 8 menos raíz de 18 más raíz de 32 más raíz de 50. Y vamos a hacerlo paso a paso, ¿vale? Lo primero que tienes que hacer es factorizar. Factorizar los números que hay dentro de las raíces. 8 es 2 al cubo, 18 es 2 por 3 al cuadrado, 32 es 2 a la quinta y 50 es 2 por 5 al cuadrado. Luego tienes que hacer grupos según el índice de la raíz. El índice de la raíz es 2, ¿vale? Cuando no se pone nada es que es raíz cuadrada. Por tanto, el índice es 2. Entonces, aquí me quedaría 2 al cuadrado por 2, ¿vale? Aquí me quedaría 3 al cuadrado por 2. Aquí no he hecho nada, lo único que he hecho es cambiarlo de orden. Raíz de 2 elevado a 5 es 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2. ¿Vale? Y luego raíz de 5 al cuadrado por 2, ¿ok? Y ahora lo que hago es separar la raíz usando esta propiedad. Separar raíces. La propiedad es... Si yo tengo una raíz de dos números multiplicando, a por b, puedo separarla en raíz de a por raíz de b. ¿Vale? ¿Es posible, Raquel, que sea que toda la clase no estudie lo suficiente y no que el maestro sea malo? Yo creo que es posible. Porque es muy fácil decir, el maestro explica muy mal. Eso es muy fácil. También podría ser que la gente de la clase no estudie. No es que explique mal. Lo que pasa es que cuando explique alguna cosa y le vuelves a preguntar, te explica otra de lo mismo. Y le vuelves a preguntar y otra de lo mismo. No se ha de cambiar la palabra. O vosotros no os adaptáis a su explicación. Es que no es el profesor que se tiene que adaptar a ti siempre. Tendrás que adaptar tú a él para aprender. Digo yo. Pero yo a lo menos estoy muy loco. Yo separo esto y me queda raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2 menos raíz de 3 al cuadrado por raíz de 2. Más raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2. Más raíz de 5 al cuadrado por raíz de 2. ¿Vale? Y ahora, la única propiedad que te tienes que saber es esta. Raíz de algo al cuadrado es ese algo. Porque la raíz es lo contrario del cuadrado. Por ejemplo, la raíz de 3 al cuadrado es raíz de 9 que es 3. La raíz de 4 al cuadrado es raíz de 16 que es 4. La raíz de 5 al cuadrado es la raíz de 25 que es 5. ¿Tú ves cómo si haces la raíz del cuadrado te queda el mismo número? Pues aquí hago eso. Operar. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Por tanto, esto es 2 raíz de 2. Raíz de 3 al cuadrado es 3. Esto es 3 raíz de 2. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Y otra vez, raíz de 2 al cuadrado es 2 por raíz de 2. Y raíz de 5 al cuadrado es 5. Así que me queda. Yo voy a poner sacar factor común. Fíjate que aquí todos estos términos tienen raíz de 2. ¿Vale? Esto sería como poner 2 zurullos menos 3 zurullos más 4 zurullos más 5 zurullos. ¿Cuántos zurullos son? 2 menos 3 menos 1. Más 4, 3 más 5, 8. Son 8 zurullos. Así que esto realmente va a ser 8 raíz de 2. ¿Vale? A estudiar. A sacar lo máximo que pueda. ¿Está enterado, Raquel? ¿Seguro? ¿Seguro? Si, el terámetro ya lo hace en prácticas. Otro. Parecido. Dios. Un momento. Vamos a hacer otro. Raíz cúbica de 16. Menos raíz cúbica de 81. Más raíz cúbica de 625. Factoriza raíz cúbica de 2 elevado a 4. Raíz cúbica de 3 elevado a 4. Y raíz cúbica de 5 elevado a 4. Lo veo, ¿no? Aquí los grupitos no son de 2 porque la raíz es cúbica. Aquí los grupitos son de 3. Lo separa y te queda 2 elevado a 3 por 3. Menos raíz cúbica de 3 elevado a 3 por 3. Más raíz cúbica de 5 elevado a 3 por 3. ¿Vale? Ahora los separas y te queda raíz cúbica de 2 al cubo por raíz de 3. Raíz cúbica de 3. Menos raíz cúbica de 3 al cubo por raíz cúbica de 3. Más raíz cúbica de 5 al cubo por raíz cúbica de 3. Y ahora si te fijas, la raíz cúbica de un número elevado al cubo es el mismo número. Así que aquí yo puedo poner raíz cúbica de 2 al cubo es 2. Me queda 2 menos raíz cúbica de 3. Perdón, 2 por raíz cúbica de 3. Menos 3 por raíz cúbica de 3. Más 5 por raíz cúbica de 3. Y aquí el zurullo es raíz cúbica de 3. Me queda 2 zurullos menos 3 zurullos más 5 zurullos. Son 2 zurullos más 5 zurullos. 7 zurullos menos 3. 4 zurullos. Es decir, que esto realmente es 4 raíz cúbica de 3. ¿Está alterado o no?